ay dios mío dónde será que yo voy a encontrar ese dinero hay aquí preocupada que tengo que pagar una cosa y no tengo dinero y no sé dónde conseguir prima porque yo soy el hombre suyo yo tengo un plan mire bacanísimo que si se da lo vamos a de cuarto y como pero espérense tiene que se metí mitad si usted entra en eso mira que vamos a hacer por aquí viene mucha gente tú me entiendes no vamos a hacer pasar de que levantando pulso y vaina para usted para ello base usted pero yo me voy a encontrar que atrás tú me entiendes y como ellos se pongan por un pañuelo entonces vengo yo y le tomo el pulso está buena la idea está buena la idea prima yo tengo una semana pensando eso mira pues sólo vamos a hacer de ahí entonces vamos a meter mano hace lo que guarda guau que fresquito hace aquí en la playa tenemos ratos aquí no viene gente viene gente viene gente el que me tumba el pulso le paga doble el que me tumba el pulso le paga doble pero ven acá y eso no es una mujer que está voceando es que el que le tumban el pulso le pagan doble pero a una mujer se lo tumba cualquiera yo lo que me da 100 y si tú me tumba el pulso yo te voy a dar 200 pero hay que bailar claro pero eso sí hay una condición para eso tenemos tengo que taparte los ojos como 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 con los ojos y tú me lo tumbas y así es con los ojos bueno poderlo de él eso está raro de que está poniendo ojos para eso entonces número de una vez esto el pico pues esa mujer tiene fuerza bueno ya me gané los 100 esa mano está como muy alta pero escucha tú bueno fui yo porque a mí que tú me estás viendo bueno ya yo pedí entonces hablamos bueno hablamos vaya con dios ay chiqui dime a ver periflo chao chuta rápido te va adiós y cómo no me voy a ir si pedí 100 pesos ahora mismo y a dónde ay tú no sabes que julie está atrás de puestecitos tumbándole pulso a todo el mundo dice que el que paga doble tú le das 100 pesos y te da 200 y me lo tumbó periflo yo no sé qué casualidad fuerza que tú te dejaste tumbar el pulso de julie tú aportándole 100 pesos pero mano de chiqui que es lo que te está pasando periflo julie tiene fuerza oye primera vez que la vi eso fue de una vez fue a que me lo tumbó oiga mano de hache yo tengo 500 pesos aquí lo voy a aportar y lo voy a aportar y te va a ver que julie a mí no me va a tumbar el pulso porque tú estás loco te llevo o no tú no ves que me acepta tengo yo yo voy ahí yo solo déjame dónde es después del puestecito venga ven yo te voy a decir dónde es ven tú ves aquel puestecito que está allá exactamente y aquel lado ve que yo te voy a esperar por aquí oye vida déjame tranquilo déjalo quieto déjalo quieto que aportamos que julie se lo tumba déjame esperarlo aquí mismo por si acaso pero ven acá y a dónde fue que manuel me metió porque me dijo que era por aquí y de que es un asunto de que estaban tumbando el pulso ay pero mira el que me tumba el pulso se lo pago doble no pero ese es julie no pero manuel de hache verdad que no tiene fuerza déjase tumbar el pulso de julie mira la verdad es que estos 500 lo voy a redoblar con julie porque julie no es la verdad que me va a tumbar el pulso a mí jamás la vida es el que tiene un hambre que nos está acabando todo el tiempo con un hambre la verdad me coge para allá pan de julie entonces ese es un buen negocio es que tumba el pulso si entonces como es el refrán no si tu me das 100 yo te pago el doble si tu me tumbas el pulso a mí y si yo te doy 500 te pago 1000 1000 tu me das 1000 si entonces para tumbarme el pulso tu me lo vas a tumbar el pulso si yo te lo vas a tumbar pero hay una condición es con los ojos tapados con los ojos tapados y a que viene eso con los ojos tapados no que tiene que ser así esas son las reglas bueno oye lo que yo te voy a decir yo voy a aportar los 500 sea como sea porque yo sé que tu no me lo vas a tumbar vamos a ver entonces pues ve los 500 pesos aquí están aportados son 1000 que tiene que darme claro si tu me lo tumbas bueno que esos 500 pesos me lo gane yo cayendo cangrejo ay no me aprieta mucho vamos ponte ahí la mesa ponte la mesa te quiero a ver la mesa ven dale dale para allá el empleo pues el problema ay pero gran poder ay qué fue lo que me pasó a mí no no espera no 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 que te tumbes el pulso que te tumbes el pulso pero men que es lo que tu estas comiendo que a mi también es esa soy flaca pero te tumbes el pulso ay santísimo dios 1500 pesos perdido perdiste ay bueno pues ya esta bien no hay problema se lo gano ay dios que sería lo que a mi me pasó a mi yo no tengo ni fuerza gran poder ay mi madre mi 500 pesos Prima, prima, cómo vamos, prima, cómo vamos, cómo vamos, bien, mira, mira, opa, opa, bueno, bueno, ya tenemos 600, 600, 300, 300, espérate, que viene otro por ahí, espérate, espérate, oye, sigue, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, velo ahí, ande bien, Mano de H, me lo tumbó a mí, pues es una cosa de la historia, Julie tumbando mi buzo a mí, te estoy diciendo, Julie, alguna pastilla se bebió, pues que tiene fuerza, y oye lo que te voy a decir, lo único que a mí no me gustó fue, que hay que poner, dime, que un pañuelo ahí, pero por qué hay que tiene que ponerme pañuelo, lo que yo hacía raro es que la mano de Julie está como muy gruesa, como con callo, y ese es el paniqueo mío, ahora yo le atenté esto aquí, y yo lo vi que está fuerte, pero oye lo que vamos a hacer, vamos a poner a acechar, porque nadie nos va a ganar esos 600 pesos, vamos allá, y nos vamos a meter atrás de algo para acechar, pero que será lo que está haciendo Julie allí, dame a ver para allá, Prima, viene uno Prima ahí, viene uno, pero ese déjamelo a mí, ahí sí Prima, porque miren, ese está todo nutrido, ese está de vitamina, meta mano, meta mano, meta para allí, meta para allí, mira, 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 ahí, ahora va a ir a ver un Manolo, vamos a ver, ¿Qué es lo que se mueve en esta área aquí? Sí, yo tengo un concurso aquí, si te tumbo el pulso te lo pago doble, un concurso, entonces eso significa que si yo te doy mil, tú me das dos mil para atrás, Ah no, yo voy a doblar esos cuatro, ahora mismo contigo, mira, mil pesos, Bueno, pues vamos, vamos a esto, Vamos, pero ¿cuánta fuerza tiene? Uy, ¿qué es lo que ella come? Fuerte, se lo llamaron, Ay, se lo tumbó también, a novedad que ella tiene fuerza, Te estoy diciendo, te estoy diciendo, ¿Te lo tumbó? Ay Dios, ¿qué mujer tan fuerte es esa? Fuerte, pongo así a comer usted, porque mire como yo le tumbé ese pulso a usted, Ay Dios mío, perdí mil pesos ya, Mil pesos perdí, El que se está todo desnutrido, ¿cómo me va a tumbar el pulso a mí? La verdad que yo estoy flojo, sí, pero ¿cómo yo me dejé tumbar el pulso de una mujer así, tan fácil? No, 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 yo tengo que alimentarme mejor, sí, Bulín, ven Prima, pero yo, mire, pero, yo no pensaba, ese pulso a ese hombre, prima, ¿Y cuánto fue que nos buscábamos? ¿Cuánto fue? Aquí hay mil cien, pero mire, yo te voy a dar quinientos, Deme quinientos, déjalo así, no le pare, Yo te voy a dar quinientos, porque yo sé que usted tiene un problemita, No le pare a nada, Bueno, prima, con estos quinientos yo, cena y desayuno, Pero ven acá, Perico, hay una cosa rara ahí, Ve a ver quién se paró ahora, atrás del letrero estaba como incondido, Ay mira, Bulín, ¿Bulín cuarenta y ocho? Yo sabía que había algún meneo raro, Perico Ay, un poco más gusteo que tienen Vamos, 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 antes que se vayan Vamos ahí Velo repartiendo ese dinero también ¿Y qué querían esta gente? No, qué querían esta gente, no, yo sabía que esa mano no era legal Esa mano de callos, llena de callos, yo no sabía que era usted No, eso era Juli Y Juli no te impuesta trabajar para tener el callo en la mano, esa no era Juli Yo sabía que ustedes dos lo estabamos robando el dinero de nosotros Dame mi dinero ¡Vamos, prende! ¡Vamos, prende! ¡Vamos ese dinero! ¡Eh, Juli no te mandes, ven acá! ¡Vá, se puede! Ay, ayúdame, 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 ayúdame ¡Vamos!